Hoy estamos muy agradecidos de que se haya tomado un ratito para hablar con nosotros el señor Marcelo Polino. ¡Bravo! Hola Marce, bienvenido para todo. ¿Cómo estamos? Bien, muy contento. Ya preparando las maletas, viste, para arrancar para la gira. Ya estamos. Que estaremos viendo dentro de pocos días. Qué bonito. Y además los mendocinos, de verdad, los queremos mucho. Estamos muy contentos cuando artistas tan grosos vienen a Mendoza y tenemos la posibilidad de verlos. La están rompiendo en todos lados igualmente, ¿no? Estás en el show de Fátima. Contame un poco. Así es, Fátima 100%. Es el show que hicimos en el verano en Mar del Plata. La verdad que nos fue divino. Salimos primeros a nivel nacional, tanto en recaudaciones como en cantidad de público. Recibimos el premio Estrella de Mar, el mejor espectáculo de humor y a la mejor producción nacional. Así que es un show súper probado. Y llevamos ahí para que los mendocinos recontra disfruten. Porque la verdad que es un momento que se la pasan divino. Fátima hace más de 15 imitaciones. Yo hago monólogo de la farándula. Le hago entrevistas. Sobre todo por estos días va a ser una entrevista bastante picante. Así que los espero ahí en el teatro para pasar un momento súper, súper agradable. Qué bueno. Del 1 al 10, ¿cuánto estás hinchadito de que te pregunten acerca de lo que dijo Fátima? Fátima que se peleó, que no sé cómo. ¡Uy, Dios! Parte de mi trabajo y justo estamos iniciando la gira porque contamos a la gente que iniciamos en Cuyo, la gira nacional. Sí, sí. De ahí vamos a ir a Uruguay, después vamos a Paraguay y seguimos hacia Miami. Pero iniciamos en Cuyo este fin de semana. Así que nada, estar en Mendoza es bárbaro. Bueno, la gente me pregunta. Yo mucho, mucho no puedo opinar de algo que es muy íntimo de una pareja, como sabrán. Miga, yo la veo bien, la veo con mucha pila, con muchas ganas del show. Así que nada, son dos muy buenas personas donde hay mucho cariño, donde la comunicación no se cortó, siguen queriéndose. Así que nada, yo mientras ve a mi amiga feliz también me pone súper contento. Obvio. Y Marce, contanos si tenés algún otro proyecto. Sabemos que estás a full con el teatro, pero sos un hombre de los medios, no parás. Sí, estoy en radio, estoy en Radio Mitre, haciendo mi programa. Es más, el otro día sacaba cuentas, hace 25 años que estoy todos los sábados al mediodía, imagínate. Allá vamos nosotros, estamos por el cuarto, pero ahí está. Nos quedan solo 21 años para llegar a lo que haces vos, ¿eh? Imagínate lo que es, miro para atrás y digo, Cody, rápido, pasó. Y bueno, tuve algunas ofertas para volver a la tele, sobre todo tuve algunas muy concretas de América, para hacer el fin de semana, pero el fin de semana es cuando nosotros hacemos la gira. Eso no puedo estar, es un canal muy vivo, que no hace programas grabados generalmente, así que por eso no pude aceptar. Y bueno, estoy viendo algunas otras ofertas, si son programas que se pueden grabar, porque yo tengo este compromiso con Fátima y con Guillermo Marín, que es el productor, para acompañar esta gira a lo largo del país, y en Sudamérica, y hasta llegar a Miami. ¡Guau! Así que nada. Me encantó, me encantó. Marce, vamos a hacer rapidito, si te parece un ping-pong, para que contestes el filtro, así como sos vos, que me encanta, ¿viste? Que es picante. Tinelli Millet, ¿verdad o mentira? Eh, en verdad, en verdad. Sin hablar, pero con una cara que lo diga todo, ¿hay muchos romances ocultos en el mundo del espectáculo? ¡Oh! Sí, hay. El famoso más bueno que vos conoces. Más bueno, bueno, Fátima es una de ellas, porque es más buena, Luciana Salazar, es buenísima, hay mucha gente, voy a ser injusto si nombro poco, pero bueno, mis cercanas son, la Tauro es muy buena, eh, no, mucha gente buena ahí. La famosa más bomba es... ¡Ah! ¡Beluda! ¿Quién? ¿Luli? Luciana Salazar. Luciana Salazar. ¡Uy, Dios, qué mujerón! La peor noticia del mundo del espectáculo que te tocó dar, ¿cuál fue? Eh, sin ninguna duda, la salud de Antonio Basaya. ¡Ay, sí! Porque además es tu amigo. Atravesó, es mi amigo, es familia, y la verdad que comunicar, de hecho yo comuniqué, lo que comuniqué a pedido de su familia, porque Antonio es una persona muy privada, entonces siempre fue muy cuidadoso, y solamente hablé cuando hubo una situación rara, que empezaron a faltarle cosas en su casa, gente que decía que no estaba enfermo, y había un diagnóstico muy complicado, entonces ahí a pedido, lo conté, pero me costó un montón, creo que fue la noticia que más me costó. ¡Qué tremendo eso, ¿no? Porque ya se involucra también el corazón, ¿no? Más allá de lo que puedas ser como periodista profesional que sos, ya estás involucrado sentimentalmente, digo, la amistad, el cariño, en lo personal, tal cual. Te voy a dar varias personas, varias famosas, me lo tenés que ordenar de acuerdo a tu criterio. Lali, Tini, Emilia Mernes, María Becerra o Niquiricol, ¿qué orden y por qué? La voy a enumerar, me parecen todas, son muy talentosas, pero me parece que en proyección mundial está María Becerra, que la verdad que ha llegado a unos lugares impensados, al igual que Nicole, después Martini, y después Lali, cuatro son, me dijiste, y Emilia, Emilia, Emilia queda como última en esta lista, pero sería como injusto, porque la verdad que acá la están rompiendo, tiene vendido como 15 Movistar Arena, así que nada, pero es como la más nuevita del grupo. Ahora tenés que decirme, en una palabra yo te voy a nombrar personas, o sí, personajes del espectáculo, me lo tenés que decir en una palabra. Janina Latorre es... Una ex compañera. Amalia Granata es... Una amiga. Jorge Rial es... Un gran compañero. Carmen Barbieri es... Una amiga. Flor de la B es... Una vez fue, en su momento fuimos compañeros de ruta en un momento, hicimos teatro cuando ella arrancaba, así que hay como un cariño de lo que fue, básicamente. Marce, te queremos agradecer por la buena onda, un placer haber hablado con vos, teníamos muchas ganas, tenemos poquito tiempo, pero bueno, por suerte... Por favor, que vayan el sábado a vernos, va a estar el show, en el Bustelo, y va a estar ese lugar de espacio divino, ahí estaremos, presentándonos con Fátima 100%, es espectacular el show, apúrense porque quedan poquitas entradas. Me encantó, Marce, un beso enorme. ¡Genial! Genial, gracias. Chau, chau, Marcelo, Polino, señores, un placer, verdaderamente, y el show es tremendo.